Entonces, primero el ensayo y luego vamos al aire, ¿ok? ¡Comencemos! Pues, bienvenidos a su noticiero Hula Hula. Les saludan Judy de la Fuente y Juan Fontaine. Y estas son las noticias. Tras el hallazgo de al menos 13 personas mutiladas en dos domicilios de Poza Rica, Veracruz, la seguridad del municipio fue asumida por la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército. Pero no todo es malo, pues según el gobernador morenista de la entidad, todo está en calma, los baños en las gasolineras del estado están limpios y la 4T va. Miguel Ángel Mancera impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión tomada por el Comité Organizador del Frente Amplio por México de excluirlo de la contienda por la candidatura presidencial. Se espera que el senador perredista calme su pataleta en cuanto le prometan un cargo con fuero constitucional. Protección que le urge porque si gana Claudia o Marcelo, ¿quién creen que va a terminar pagando por el desplome de la línea 12? Con razón, anda tan rabioso. Los extrabajadores de Mexicana comenzarán a recibir el pago por la compra que realizó el gobierno de las marcas y bienes de la extinta aerolínea. Los 7,407 ex empleados tendrán que acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a recoger un billete de depósito y luego al Banco del Bienestar para cobrarlo. Se desconoce en qué etapa del trámite tendrán que firmar la carta que los obliga a votar por en las próximas 10 o 15 elecciones. Porque este gobierno no regala nuestros impuestos sin esperar nada a cambio. El presidente López aseguró que el freno a la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP en estados gobernados por la oposición es político y no jurídico. Lo anterior ya nos sorprende, tomando en cuenta que para el carcamal paranoide, todo siempre es un complot. La ONG Reinserta alertó que la edad promedio en que el crimen organizado engancha a sus nuevos integrantes va de los 12 a los 15 años. Pero gracias a los nuevos libros de la SEP en unos años, un criminal promedio en nuestro país sabrá que Benito Juárez nació un 18 de marzo. Y para terminar, la diputada morenista Adela Ramos demandó no distribuir los libros de texto y auditarlos para que se esclarezcan tanto sus gastos como sus procesos de elaboración. Horas después de hacer pública su posición, la legisladora subió otro video en el que señala estar consciente del riesgo que corre su integridad física. Riesgo inminente, pues de todos es sabido que cuando en Morena alguien piensa diferente al viejito agrio, inmediatamente comienza el canibalismo. Llegamos así al final de su noticiero Hula Hula. Se despiden de ustedes Juan Fontaine y Judy de la Fuente deseándoles a todos una excelente noche. Listos, vamos al aire, solo que sin el sarcasmo, ¿va? En 5, 4, 3, 2.